Si llegaste a este video porque definitivamente debes tener un Galaxy A13 con la pantalla dañada, mi nombre es Wellington, del Centro de Reparación Cisne y Bebida, y en el video de hoy tenemos un cambio de pantalla de smartphone, así que tómate un rato, vamos primero a la avenida. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, deja el dale me gusta y dale me gusta comenta comparte suscríbete y activa la campanita de notificaciones y como se menciona en el video anterior este es un Galaxy A13, la pantalla está dañada y aquí nuestro técnico comienza a abrirla. Nuestro modelo es, como hemos mencionado, muy similar a modelos como el Galaxy A10s, Galaxy A10s o un 13. Y tiene un envuelve toda la parte posterior de nuestro dispositivo en lugar de una cubierta posterior con borde, como este en los modelos A20, A30 e incluso A50 y lo último. Básicamente usa clips y DAB y ahora lo usa en un espátula metálica flexible para retirar estos clips sin mucha dificultad, los retirará todos y podremos abrirlos en ese momento. Necesita un poco de cuidado porque tiene datos biométricos adjuntos a la tecla de encendido, por lo que no se sale al tirar, antes de conectar a mi hermosa hija. Luego quita los tornillos que sujetan la lente de la cámara y también el protección principal de nuestra placa. Después de este proceso podemos retirar el cable flex de la biometría de la batería y también del display en este. Este momento hace uno de los pasos esenciales aquí en nuestras esencias. Hace un servicio de reemplazo de pantalla, y el primer paso que da es el día de probar una pantalla nuevo. De esta manera tenemos acceso a los componentes en la parte inferior, y al probar una pantalla en el televisor ahora puedes saber si nuestro modelo tiene algún otro defecto además del defecto de visualización, entonces, como dije, este es un uno de los pasos más importantes que realmente puede hacer avanzar o retrasar la mayoría de los servicios es conectar la nueva pantalla. Y conectar nuevamente los datos biométricos que están vinculados allí en la contraportada, necesitamos prueba de que el segundo teléfono inteligente se enciende y el logo del Samsung se presenta así que es buena señal se desbloquea. Hace algunas pruebas básicas entre ellas están las Tati Cámara Frontal Cámara Micrófono Altavoz muy recordando que los datos de este modelo no se mostrarán ya que necesitamos mantener. Ahí también la privacidad de nuestra. Y aquí es donde nuestro técnico prueba la cámara trasera, tras lo cual estamos seguros de que nuestro smartphone está funcionando y cuál es el defecto en la pantalla, entonces, ¿qué hacemos ahora con el servicio de desmontaje David Da? Retire la pantalla que está dañada luego será reemplazada por una nueva con un poco de cuidado que usa nuevamente. Patula de metal es muy flexible y no es necesario introducirla del todo, solo hay que quitar las pegatinas que la sujetan en los bordes. Comienza introduciéndolo por los lados y comienza a verificar toda la información del dispositivo en unos minutos ya que logra quitar el significado. Dando así lugar a una nueva pantalla en la carcasa de este modelo y siendo el Galaxy A3 es verdaderamente el teléfono inteligente de entrada que tiene componentes. La mayor parte de su composición no está nada mal, es un smartphone con una gran relación calidad-precio y muy famoso aquí en nuestro país. Asistencia y en este momento ahora hace un poco de limpieza, quitando algunos restos de pegamento viejo y también trozos de vidrio que puede haber quedado en la carcasa. Recuerda que cuando estés cambiando la pantalla de tu Galaxy A3 se ten mucho cuidado de no no dejar ningún tipo de hipertensión después del procedimiento de limpieza aplicando un poco de pegamento líquido. Será fundamental mantener nuestra pantalla en su lugar y fijada correctamente y si tienes un smartphone como este sede dañado. Y no sabes qué hacer, puedes llevarlo de regreso al centro de tu ciudad. Puedes traer a David aquí al centro de reparación de Sydney. Y si no vives en Sydney, Australia, también puedes enviar tu smartphone por correo, lo recibiremos y lo arreglaremos. Y te lo enviaremos tan pronto como esté listo y, a pesar de que el teléfono inteligente Samsung Galaxy A13 es fácil con C, no lo recomendamos. Realice este tipo de servicio por su cuenta si no tiene las herramientas adecuadas o incluso experiencia en reparación de teléfono inteligente. Después de instalar nuestro nuevo, también colocamos la parte del cargador dock, se encuentra en Hornet en nuestro modelo, por lo que debes aplicar uno de los tornillos que lo mantiene en su lugar junto con la protección del Base de carga, todo colocado en su lugar. Inicializaremos nuevamente nuestro modelo, pero primero también necesitamos Son de nuestro tablero principal que se encuentra en la parte superior, y un tip importante que les dejo es el A continuación, no olvide ninguno de los tornillos. Tampoco olvide agregar el torque ideal si olvida instalar algún tornillo O no te abre con el torque correcto pero pueden presentar un mal funcionamiento o incluso así aquí tienes un consejo Tranquilo, todo en su sitio para encajar en la tapa trasera solo falta hacer un poco de presión y escuchar unos clips. Una vez que esté todo en casa, una vez montado, volvemos a probar nuestro dispositivo y la bandeja. Cuando la tarjeta SIM esté insertada, cuando nuestro smartphone se encienda, aprovechamos para limpiar y quitar el exceso de pegamento que Pueden haber quedado en los bordes de nuestro modelo, por lo que la limpieza siempre es importante para mantener el dispositivo limpio y muy bien. Un poco de alcohol isopropílico en un isopolo limpia y todo perfecto te diría. Nuestro mundo smartphone está llamando y si sigues nuestro beso hasta ahora te dejo el mío muy Gracias y si te gustan videos como este, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comenta. Y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios a continuación a través de los videos de todos los días como teléfonos inteligentes como este, así que chicos, este es nuestro nuevo smartphone al lado de la pantalla antigua, fue un placer estar contigo, aquí estamos juntos y hasta la próxima. Gracias y si quieres que te reparen tu smartphone a un precio asequible puedes ponerte en contacto. Comuníquese con el centro de reparación de CBD de Sidney que también brinda servicios a clientes fuera de Australia o Sidney simplemente con nosotros. Envía un mensaje para organizar el envío de tu dispositivo. Gracias. 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 Gracias.